Todo es mentira, yo creo que esto es una campaña donde tratan de volcar una información incorrecta hacia la comunidad de Catamarca, donde las viviendas que se entregaron no están en condiciones o que se inundaron, no, pasaron todo el verano, grandes lluvias y nunca tuvieron problemas, menos ahora que fue una lluvia nada comparada con el verano. A su vez no hay vivienda que no esté habitada, es lógico de que hay un plazo de que la gente deba habitarla, no es de que le entregamos ese día y al otro día tiene que estar habitada, todo va a depender mucho de la gente, cómo pueda llegar, cómo pueda transportar, hay mucha gente que tenga en cuenta que vivía con los padres y hoy tiene que comprar todo el electrodoméstico, cama y bueno, tienen un plazo normal, lógico, para que ellos adquieran todos estos elementos para su vivienda. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de este problema y vamos acompañándolo para que ellos, paulatinamente, y ustedes pueden ir, pueden ir ustedes personalmente y contactar lo que yo les estoy diciendo. ¿Cómo tomó o qué sensación le dio escuchar a Brizuela del Moral decir que Valle Chico era una gran estafa? Bueno, ellos, vuelvo a reiterarle, ellos pueden decir lo que ellos quieran, como así también usted ve que se cae a pedazos el estadio, como hay muchas cosas que han priorizado y cuando había otras obras más importantes, como por ejemplo hacer vivienda. Y bueno, hablan de estafa y nosotros no tenemos ningún problema de mostrar todos los números que sean necesarios y cuando por ahí también se habla de que no son 14.000 y tantas soluciones habitacionales, lo vamos a demostrar con hechos, realidades. Entonces, esta cosa, bueno, es propio de cuando uno no está bien en las encuestas, cuando no está bien en las elecciones que se vienen, y bueno, hay que tratar de dejar mal al adversario. ¡Gracias!